existen muchas aplicaciones que te permiten transmitir en vivo en facebook sin embargo esta vez vamos a transmitir en vivo desde la misma aplicación de facebook entonces aquí ya estoy en mi perfil de facebook vamos a darle clic donde dice que estás pensando porque si te fijas en la parte de abajo en el quinto renglón dice transmitir y esa función es la que vamos a utilizar para transmitir en vivo en este vídeo entonces vamos a presionar en transmitir es importante mencionar que yo me encuentro en mi perfil de facebook yo para este ejemplo voy a transmitir desde mi perfil personal pero si tú quisieras transmitir desde tu fanpage lo que tendrías que hacer es elegir tu fanpage o sea ingresar y en la parte de abajo tendrías que dar clic donde dice crear publicación me gusta mucho la sencillez con la que se puede trabajar en facebook utilizando esta herramienta tan poderosa porque simplemente con el puro hecho de darle clic en transmitir ya estoy a un paso de comenzar e incluso tiene varias funciones que vamos a ver a continuación pero antes de eso quiero que vea lo siguiente voy a regresarme a mi perfil para que vea lo siguiente mira vamos a presionar donde dice que estás pensando y en la parte de arriba fíjate que dice solo yo eso significa que aquí puedes elegir a quién quieres dirigir tu transmisión en vivo y estas son las opciones que tú puedes elegir puedes dirigirlo al público en general a tus amigos o solamente a ti entonces presionamos la flechita de arriba y vamos a buscar la opción que dice transmitir con esto estaríamos a un paso de comenzar con la transmisión en vivo también si deseas puedes transmitir en vivo en un grupo de facebook al que te hayas unido anteriormente en la parte de abajo aparecerá un listado eliges el grupo y puedes comenzar a transmitir de inmediato vamos a ver algunas funciones al momento de transmitir en la parte de arriba si te fijas está un símbolo giratorio si lo presionamos me cambia la cámara frontal por la de atrás la siguiente función que se encuentra a un lado que ves como un rayo ese es un activador del flashlight es decir te activa la luz de flash y te será muy útil al transmitir de noche si lo que tú deseas es solamente grabar el audio sin que se grave lo que transmite tu cámara lo puedes hacer presionando en los tres puntitos que se encuentran en la esquina superior derecha al presionar esa opción fíjate que en la parte inferior dice audio en vivo y es lo que te va a ayudar a que solamente se grave el audio y se desactive la cámara de tu celular fíjate que eso está muy bien aquí ya me está detectando el audio y yo presiono el botón azul ya puedo empezar a transmitir el audio en vivo también si deseas puedes agregar una descripción de hecho aquí en la parte de abajo dice toca para agregar una descripción para este ejemplo en la descripción voy a escribir directo desde el celular y presionó en listo y fíjate cómo se coloca ese texto casi en la parte central de la pantalla si deseas etiquetar personas para que vean tu transmisión en vivo lo puedes hacer presionando el primer símbolo y por medio de la búsqueda en este buscador vas a poder etiquetar a esa persona que quieres que vea tu transmisión en vivo de hecho si deseas puedes etiquetar a más de una persona y en la parte de arriba se irán agregando al listado y ya cuando termines presionas en listo y la función que se encuentra en medio es para agregar una ubicación y esa no la recomiendo tanto que la actives y la siguiente es para colocar emojis o iconos eso es lo clásico de cualquier otra red social también hay otras funciones por ejemplo si presionamos la flechita que apunta hacia abajo me lleva a las opciones que ves en la parte inferior y yo aquí elegí una de esas opciones y se ve un poco como morado en la parte inferior tenemos una serie de plantillas yo elijo esta vamos a elegir otra para que veas el tipo de plantillas que puedes utilizar si por alguna razón no te gustan las plantillas o no quieres utilizarlas puedes cancelarla presionando el primer botón del lado izquierdo también tenemos la función de lápiz que se encuentra en la parte inferior y tú puedes elegir varios colores y comenzar a rayar la pantalla o puedes escribir lo que tú gustes o hacer algún dibujo elige cualquier color de los que se encuentran en la parte de abajo y si no te gusta está el bote de basura puedes borrar todo y abajo del bote de basura está ese símbolo que te permite retroceder un paso atrás ya estamos listos para iniciar la transmisión en vivo así que presionamos el botón azul para comenzar con esta transmisión en vivo de hecho en la parte de abajo dice iniciando vídeo en vivo vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que nos aparezca el icono de color rojo en la esquina superior izquierda vamos a esperar dice y iniciando vídeo en vivo muy bien pues aquí ya estamos en vivo en facebook fíjate que en la parte de arriba dice y vivo está parpadeando en color rojo y varias de las funciones que ya acabamos de ver están mostradas en el listado de abajo yo puedo comentar o puedo saludar a la gente incluso los comentarios me van a aparecer aquí en la pantalla los comentarios que me dejen mis seguidores o cualquier usuario que se conecte mira aquí voy a poner algo para comentar y que lo vean los demás yo voy a poner en este caso hola y vamos a enviar a ver se me está trabando un poquito esperamos y vamos a darle en enviar y efectivamente vemos que el saludo si le llegó a mis seguidores si quieres invitar a más personas a que vean tu transmisión en vivo presiona el símbolo que está a un lado del chat y te van a dar la opción de elegir a qué personas quieres invitar mira del lado derecho y dice invitar simplemente lo presionas eso ya es clásico eso ya cualquier red social lo maneja y puedes invitar a la cantidad de personas que tú gustes y ya que terminas de transmitir recuerda presionar en finalizar por cierto voy a dar por concluido esta transmisión en vivo yo presionó en finalizar muy bien pues esta transmisión fue todo un éxito si tú deseas compartirla aquí lo puedes hacer en la parte de abajo o de igual manera puedes eliminarla si tú eres un maestro profesor asesor y deseas hacer esto de forma profesional hace un par de días hicimos unos vídeos sobre cómo transmitir en vivo y hacer clases virtuales para tus alumnos y eso lo hicimos en la plataforma de zoom por si gustas ver esos vídeos te lo dejo aquí en la parte de arriba y en la descripción así que por mi parte es todo espero te sirva esta información de ser así no olvides dejar like comentar y suscribirte a este canal y también recuerda que nos puedes seguir en facebook como mundo emprendedor gracias por tu atención te veo en el siguiente vídeo hasta la próxima y